La verdad que la tarea que venimos desarrollando desde la Pastoral Social y desde la Fundación Puentes nos marcaba también que frente a un hecho tan importante como fue la presentación de la encíclica Fratelli Tutti el mes pasado invitáramos a la ciudadanía toda a acercarse a este texto tan amigable que nos presenta su Santidad Francisco y por eso hemos decidido iniciar un ciclo de charlas que va a dar comienzo este viernes a las 19 horas con una presencia muy importante Esta encíclica, para conocer más, ¿sobre qué trata y cuál es la importancia de seguir dialogando en torno a ella? Bueno, su Santidad Francisco toma palabras de Francisco Garcís y por eso es la única encíclica que no tiene una traducción literal a otros idiomas el único que podría reflejar con claridad lo que indica la frase de Fratelli Tutti es el español, el castellano que es hermanos todos nos invita fundamentalmente a no descuidar en nuestro tránsito por la vida lo que le sucede al resto de los hermanos El disertante será Francisco Piñón, que es sociólogo Sí, bueno, Francisco Piñón es un destacado sociólogo argentino que tiene innumerable cantidad de obras publicadas ha sido rector de la Universidad del Salvador ha sido también secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos con sede en Madrid y actualmente se desempeña en la CONEAO que es la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación de Títulos Universitarios en nuestro país ¿Por qué la importancia de que él esté en esta disertación? ¿Por qué lo han elegido? Primero porque Francisco Piñón ha escrito muchos textos vinculados a la Iglesia Católica pero fundamentalmente también porque es una persona más cercana a su santidad tiene un vínculo personal, son amigos con su santidad incluso hay algunas relaciones de padrinazgo con sus hijas y sin duda Francisco Piñón también tiene un recorrido internacional que permite visualizar cuál es el mensaje que intenta darnos su santidad porque muchas veces nosotros con nuestra actitud de argentinos de querer concentrar o centralizar todo el pensamiento de su santidad creemos que todos los mensajes son para los argentinos y nos olvidamos muchas veces que es su santidad Francisco es un sector de todo el mundo y que está ocupándose de la agenda internacional que hoy es muy grave y dentro de la encíclica trata temas muy actuales en el marco de esta pandemia y que además nos invita a todos a estar atentos a lo que les sucede al resto de las semanas no nos olvidemos que por cuestiones del marco tráfico por cuestiones climáticas, por cuestiones étnicas o por razones bélicas actualmente se están desplazando de sus países 70 millones de personas y más de 2.200 millones de personas carecen del acceso al agua potable muchos de ellos tampoco tienen techo, tierra ni trabajo y el Papa nos invita a que todos tengan techo, tierra, trabajo, más tecnología no nos olvidemos que hoy las personas más brillantes intelectualmente están más concentradas por ahí en diseñar algoritmos para poder comercializar datos de las personas y concentrando en 80 personas más del 50% del PIB internacional todas estas cuestiones el Papa lo trata, lo aborda en el cíclico con una claridad brillante, muy cercana y humana y que nos invita a todos a poder reflexionar sobre su pensamiento Además de este tipo de acciones, ¿dónde está centrado ahora el trabajo de la Fundación? Hoy estamos trabajando en 17 merenderos queremos tratar de garantizar el acceso a la alimentación saludable de todos los niños de nuestra ciudad pero sinceramente hoy tenemos capacidad para atender a niños en 17 merenderos en la zona oeste y en la zona sur de la ciudad de Salinas estamos con varios proyectos vinculados también acompañando proyectos vinculados al deporte social y estamos presentando algunas propuestas para garantizar el acceso a alimentos en cantidad y calidad suficiente a bajo costo para todos los paranálicos Sí, entiendo que el trabajo de ustedes no se ha detenido con este objetivo de llegar con asistencia y garantizar la alimentación No, para nada se ha redoblado tenemos que dejar de tener en cuenta que los que más sufren esta situación han sido los niños, las mujeres, los pueblos originarios y las personas con discapacidad y nuestra labor pastoral, nuestra pastoral social y de la Fundación sin duda está en acompañar a estas personas que tienen mayor nivel de vulnerabilidad frente a esta situación que estamos padeciendo Bien, bueno, luego vamos a conocer más seguramente de la Fundación y el trabajo que vienen realizando de momento vamos a reiterar la invitación para este viernes 13 de noviembre a partir de las 19 horas es a través de un vivo que se va a emitir por la cuenta de la Fundación Bien, así y algunos canales locales del interior van a conectar esa señal también para cumplir este primer encuentro en torno a esta actitud Bien, en Facebook entonces Fundación Puente, ¿cómo los encontramos? Facebook Fundación Puente es para nada ahí lo van a poder seguir si alguno quiere en función de haber leído ya la encíclica o los invitamos que en estos dos días que restan puedan leer alguno de los ocho capítulos de esta encíclica y nos quiera hacer alguna consulta para que nosotros se la invitamos a Francisco Piñón estaremos encantados en recibirlo previamente